El Día del Patrimonio Cultural de Chile es organizado por el Consejo de Monumentos Nacionales y se celebra desde el año 2000 el último domingo del mes de mayo, con el objetivo de realizar una jornada festiva que también involucre una reflexión sobre los valores, el rol y el significado de nuestra herencia cultural. En este sentido, la Municipalidad de Osorno se ha preparado para entregar una variada cartelera de actividades. El edificio que alberga a la Biblioteca Central y Pinacoteca de la Ciudad de Osorno abrirá también sus puertas al público el día domingo 29. Bueno, como estamos en el mes también del Patrimonio Cultural, el día 29 de mayo vamos a tener abierto todo el día. Otro de los atractivos de la Ciudad de Osorno es el fuerte Reina Luisa, que se suma a las actividades invitando a toda la comunidad a visitarlos. Le invitamos cordialmente a visitarnos. Tenemos en este minuto una exposición de óleos. También tenemos con el Cuerpo de Bomberos de Osorno muestras históricas que ellos tienen de fotografías de la época. Sin duda es importante el Día del Patrimonio Cultural porque eso nos marca a nosotros, digamos, en la era hacia algo mejor. La antigua estación de trenes, hoy día convertida en el Museo Interactivo de la Ciudad, también se prepara para recibir a sus visitantes. Hola, mi nombre es Vania Riquelme, soy coordinadora del Museo Interactivo de Osorno y les queremos invitar para este 29 de mayo, desde las 14 horas a las 19 horas, a participar del Día del Patrimonio para que vengan a visitarnos. Vamos a tener una muestra interactiva de todo patrimonio regional, con actividades como sodoku, hay un ludo, hay láminas para pintar, para los más pequeños cosas que puedan interiorizarse en ese tema. También hay ocho pendones que muestran la zona de los lagos, muestran los corrales de pesca, la arquitectura germano-chilota, un sinfín de actividades para ese día, además de todos los módulos interactivos que poseemos acá, donde los niños pueden aprender de ciencia, tecnología, mecánica, ondas de sonido, de luz, tenemos acá este planetario pequeño para que podamos conocer cómo funciona el sistema solar. Toda la actividad del Día Domingo 29 va a ser guiada, por ende todos vamos a poder aprender en conjunto de este nuevo mundo para que lo podamos entender mejor. Durante todo el año el Centro Cultural de Osorno realiza diversas actividades y muestras abiertas a la comunidad. El Domingo 29 estará abierto de 10 a 18 horas y se realizarán tour guiados para conocer la historia del edificio que acoge expresiones artísticas donde participan niños, jóvenes y adultos. El Museo Histórico de la Ciudad como cada año también abrirá sus puertas al público, un panorama para todas las edades. El Domingo 29 la actividad central se centraliza en la salida de la comparsa de automóviles antiguos a las 11.30 horas desde dependencia del Museo Histórico con club de adultos mayores acompañados del Club de Automóviles Antiguos de Osorno. Para este efecto será una actividad con un desayuno atendiendo a los adultos mayores para posteriormente salir a recorrer las calles de Osorno con esta comitiva de autos antiguos que son parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad. El sábado 28 de mayo la Biblioteca de Franque realizará una mateada cultural y en la misma línea la Biblioteca de Ragüe Alto nos realiza la siguiente invitación. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero dejarlos invitados para este mes que es el mes del patrimonio cultural pero en especial para el día domingo 29. Vamos a tener una actividad muy entretenida acá en la Biblioteca de Ragüe Alto que es una mateada cultural que la vamos a hacer en conjunto con la oficina del adulto mayor. Vengan, vengan a participar y ese día es un día para conocer los espacios culturales que están cerca de su casa. El día domingo 29 se llevará a cabo un City Tour cultural patrimonial que recorrerá distintos puntos de interés turístico que forman parte de los atractivos de la ciudad de Osorno. El recorrido se realizará en dos etapas, en la mañana de 11 a 14 horas y en la tarde de 15 a 18 horas. Quienes deseen participar pueden realizar sus consultas en la oficina de informaciones turísticas ubicadas en la Plaza de Armas. El hall del edificio consistorial abrirá sus puertas el domingo 29 de mayo en horario de 10 a 19 horas para acercar a la comunidad una muestra de trofeos de la historia del deporte en Osorno. Osorno es una ciudad que guarda en sus calles y arquitectura rica historia con la que hemos crecido y que debemos seguir manteniendo para nuestras futuras generaciones. El Día del Patrimonio Cultural nace con ese fin, para no olvidar nuestra riqueza patrimonial. Te invitamos a ser parte de esta celebración como una sociedad que valora y respeta su historia y patrimonio.